ok chica esta es la manera de como yo lavo mis brochas yo conseguí lo que es este en la tj maxx y trae lo que son estas cositas aquí abajo este como pueden ver que esto te va a ayudar a que se pegue abajo en el zinc este y así no se pueda mover esto la verdad me encanta esa idea y este me costó como 2 dólares y el jabón que yo uso este pueden utilizar lo que es este jabón de sote lo pueden conseguir en agua mar como pueden ver está nuevo este este es muy bueno para lavar las brochas este y te va a durar mucho lo que es este vale como como 2 dólares creo o si no también les puedo recomendar que usen lo que es el jabón de lavarte tu cuerpo este pero en mi preferido la verdad es este jabón también es para lavar los trastes este me encanta porque ya saben que en lo que es las esponjitas de lavar de por perdón de ponerte tu base de maquillaje estas absorben lo que es el maquillaje y con este jabón te va a ayudar mucho lo que es a sacar lo que es toda esa grasa ya van a ver cómo quedan estas que es que estos son los amores que yo les recomiendo y también lo que es un jabón de recuerden de lavarse el cuerpo en líquido es muy bueno yo lo usaba antes y me gusta mucho porque quedan tus brochas bien olorosas y pues con este pues no le da todo pero este lo que te ayuda es muy bueno porque te ayuda a sacar lo que es toda la grasa así es que este es el que yo voy a usar ahorita así es que vamos a comenzar el agua tiene que estar así como poquita este tibia y voy a empezar lavando lo que son mis esponjas voy a poner más jabón como pueden ver chicas todo el color si pueden ver el color está sacando todo lo que es tu la base que absorbe y esta es no si no saben esta es la esponjita de la real techniques y esta es la beauty blender que esta la pueden conseguir en la sephora y esta miren cómo se hace estaba bien chiquita esta es la verdad que yo solo las hago así con mis con mis manos y lo que son las brochas y las uso aquí este como tallándolas y ok, ahora las voy a dejar estas así un rato con el jabón mientras reposando y ahora lo que voy a empezar a lavar van a ser mis brochas y voy a empezar con estas grandes y les recomiendo chicas que no mojen tanto lo que es hasta aquí abajo porque algunas que el glue que traen con el agua se te pueden despegar les recomiendo también que laven las brochas perdón chicas yo las lavo la verdad todas las semanas mis brochas porque recuerden que pueden agarrar bacteria porque todo eso lo estás poniendo lo que es en tu cara y 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 ya está. Como pueden ver ahí todavía le quedó poquito jabón. Y solamente lo que es apretarlas sin necesidad de así como jalarlos porque ya recuerden que son bien delicadas y puedes traerte todo lo que son todos los pelos. Así es que estas ya están. Y ya está. 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 Lo que está. Lo que es aquí. Este. Lo que es lo que es lo que es lo que es. ahora voy a regresar lo que es a mis esponjas otra vez ya que absorbieron bien el jabón otra vez a tallarlas ok chicas aquí como pueden ver ya no les sale lo que es la espuma entonces ya están listas recuerden chicas también que también venden lo que es jabón especial para lavar tus brochas pero la verdad que yo no hay necesidad de gastar lo que es en ese la verdad porque puedes usar tu mismo jabón de lavar tus trastes de la cocina y este otro jabón especialmente es de la marca SOTE recuerden que lo pueden usar también así es que está al gusto de cada uno de ustedes la verdad yo pues no veo la manera de gastar en comprar un jabón especialmente para tus brochas porque la verdad que pero como ustedes saben es al gusto de cada uno de ustedes yo prefiero lo que es el jabón de lavar mixtrase no necesito comprar otro así es que como pueden ver estas ya están ya no les sale nada de que lo que es la esponja y esto ya pues ya lo puedes despegar ya de tu de tu lava de tu zinc así es que este ya está y aquí como pueden ver ya están todas ya ya tenía este lo que es una toallita yo siempre las dejo arriba de de lo que es mi mi secadora aquí están arriba ya una vez ya que están ahí las paso otra vez por la toalla y los dejo aquí toda la noche y parte del siguiente día si es que ya me amanecen ya todos bien este sequitas la verdad este y siempre les pongo este las paso lo que es en la toalla otra vez para quitar lo que es el exceso del agua y así es que aquí están ya chicas ya mis brochas ya lavadas así es que espero les haya gustado este video y muchas gracias a cada uno de ustedes quise compartir con ustedes como es que yo lavo mis brochas así es que recuerden que tienen que lavarlas este por lo menos este cada dos semanas yo las las lavo todas las semanas porque yo me maquillo este todas las semanas y es que si te gustó no se te olvide darle un like y compartir mi canal y muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestro próximo video bye bye y y